Un planeta totalmente habitable y del tamaño de la Tierra fue encontrado gracias al satélite test de la NASA. La distancia a la que fue localizado es intermedia de sus estrellas, lo que permitiría la presencia de agua líquida. El planeta llamado TOY-700D se encuentra a solo 31 nanos luz. La distancia a la que fue localizado es intermedia de sus estrellas, lo que permitiría la presencia de agua líquida. El planeta llamado TOY-700D se encuentra a solo 31 nanos luz. Así lo anunció el Jet Propulsión Laboratorio de la NASA, durante la conferencia de la Sociedad de Astronomía en Honolulu. Test fue diseñado y lanzado específicamente para hallar planetas del tamaño de la Tierra y en órbitas de estrellas cercanas, aseguró Poller, director de astrofísica de la NASA. El satélite test también encontró un mundo que se presenta como poco hospitalario para formas de vida como el de la Tierra, pero que orbita alrededor de dos estrellas. Lo que para los seguidores de la saga de Star Wars representaría el planeta ficticio Tatoini. ¡Suscríbete al canal!